Eh, entre tú y yo, ¿cuántas camisetas grises tienes en tu colección? ¿Cuántas? ¿Cuántas camisetas tienes de este color? Es que es precioso, eh. O sea, igual no te gusta, pero a mí me flipa y me encanta y estoy contento. Si quieres una camiseta gris en tu colección, que puede ser esta del Zenit, segunda equipación, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo Kakagol me la ha enviado y qué precio tiene y cómo la puedes conseguir. Vamos a pasar ya a analizarla, pero antes, muy buenas a todos, soy Juan Man 6 y aquí está un nuevo vídeo. Como digo, hoy vamos a revisar la segunda camiseta del Zenit para esta temporada 2021. Uno de los mejores equipos rusos de las últimas décadas. En este color gris, de poco hicimos nada el Barça. Dentro de poco, si dejas muchos likes, Pumas, deja tu like. Y aquí sí que os tengo que decir que es verdad que se nota que es el Zenit y que no es el mejor equipo. A nivel de material, se ve un material demasiado pesado. Es una fanversion, ¿vale? No es una player, entonces es normal que no me quede tan ceñidita. Estáis viendo ya los recursos, es una talla M, me queda más holgada y no se adapta tanto al cuerpo, pero sí que es verdad que el material yo le pido un poquito más. Es verdad que tal. Lo que pasa es que también os digo, para tener una camiseta del Zenit, ¿dónde vais a poder conseguir una camiseta del Zenit? Al final, las páginas chinas casi todas van a ser igual y cualquier falsificación que os encontréis va a ser igual a esto. Por lo tanto, bueno, pues es verdad que el material deja un poquito de ver, pero a nivel de diseño a mí me encanta. Me flipo, o sea, es muy simple, es muy muy simple. Al final todo en gris, con detalles en azul cian, las mangas que sí que están un poquito más aprovechadas, el cuello en solapa, que mola. Por detrás, hazme un porciento por detrás, oye, queda brutal, queda brutal. Luego, ahora comentaremos la parte de atrás, que hay un pequeño fallo por mi culpa. Eso sí, en cuanto al material, de 10 le pondría un 7. 6,75, 7, sí, por ahí. Vamos a personalizarla, como digo. Empezamos con el escudo del Zenit, con la estrellita arriba, a ver si se habla, que queda muy bien. Lo que sí que es cierto es que yo creo, y esto a ver si alguien que ha visto la camiseta en persona me lo puede corroborar, porque yo solo lo he visto en imágenes, que creo que el escudito este del Zenit es como, como que no está tan azul como debería estar, ¿no? O sea, como está un poquito más apagado. Creo que le falta un poquito de opacidad, a ver si la podemos subir. Y luego el Nike sí que está bien, el Nike está perfectamente cosido. Además, oye, se ve un Nike muy robusto. El otro día la camiseta del Barça comentaba que igual está un poco caído, pero lo que es en cuanto a robustez, de hecho, vamos a abrirla por aquí, y se ve que está bien cosido. O sea, esto es como una original, no me había pispado. Pispado, tío, o sea, es que utilizo palabras, no me había dado cuenta. Y está genial. Luego, lo que también está genial, la publicidad, ¿vale? Que no sé lo que pone, pero bueno, pone algo en ruso. No sé si es el nombre del campo también, me suena. Ya, los que sepáis, lo decís. Y luego la parte de abajo, la autenticidad de Nike, ¿vale? Ya sabéis que no es una camiseta original, que es una camiseta falsa, pero las etiquetas siempre se ponen en las falsificaciones. Y luego no encontramos nada más. No encontramos la tecnología que utiliza Nike para hacer las fan version. Vuelvo a recordar que no es una Play, es una fan. Vámonos al cuello, encontramos un cuello de solapa con dos botoncitos que está bastante bien para ser una página china. Y me flipa este cuello, está bastante bien. Y luego dentro del cuello encontramos, creo que pone Zenith de San Petersburgo. Creo, ¿eh? Si me equivoco me lo podéis corregir, pero me suena que sí. Y está guay el cuello, o sea, de lo mejor también de la camiseta, junto al color. Vámonos a las mangas. En este caso encontramos unas mangas bastante raras, porque es un trocito en gris y el otro como con líneas blancas y grises. Una combinación que yo no sé vosotros, pero yo no había visto en la vida. Molaría que toda la camiseta fuese blanca y gris, ¿eh? Parche de la Champion, que ahora comentaremos también una cosita con esto. Y la parte de la izquierda, pues, el parche de Respect. Es la misma manga, ¿vale? Lo que os iba a comentar es, en la parte de atrás, ¿vale? Que he cometido un fallo. Pero es que no quiero pasar a la parte de atrás antes de que te dejes un like. Iba a pasar, pero... Venga, yo creo que ya te la has dejado. Vale, parte de atrás. Bueno, me flipa como queda la parte de atrás. O sea, fijaos la tipografía que grande es. Que se lea bien grande a Zmoun. Futbolista, por cierto. Iraní, ¿no? Iraní. Sí, creo que es Iraní. Si me equivoco lo corregiré en edición. Esta parte no la veréis. Que es brutal. En la Copa Asia 2019. Hice muy buena Copa Asia. Y me encanta como queda, ¿eh? El Azmoun, el azul, es bastante grande. Con el 7. Me flipa el 7 con el trazo en azul oscuro. Lo que he cometido yo un fallo. Y esto es culpa mío, ¿no? De Cacagol. Es que yo pedí los parches de la Champions. Pero viene la tipografía de la Liga Rusa. Y es que Cacagol no permite pedir tipografía de la Liga... De la Champions, perdón. Yo no sé si es que el Zenit tiene la misma tipografía para las dos competiciones. Y si no, bueno, pues un pequeño fallo que es culpa mía. Porque no tenía que haber pedido los parches de la Champions. Si no los de la Liga Rusa. Que creo que había. Si no había, bueno, pues ya lo veréis nosotros en la página. Bueno, en caso de que por la parte de atrás queda genial. Eso sí, vuelvo a decir que hago un fallito aquí en la parte de arriba. No está del todo recto. Hace como aquí una especie de zigzag. Pero bueno, se lo permitimos a Cacagol, ¿vale? Al final son camisetas que van a estar igual en todas las páginas chinas. Y yo estoy súper contento con la compra. Y si tú también lo estás y quieres conseguirla, 18€ en fanversion. No está nada mal una camiseta exclusiva. Porque poca gente va a tener esta camiseta del Zenit. Y la verdad es que creo que era muy, muy bien. Y como digo, la puedes conseguir en Cacagol. ¿Cómo? Pues visitando la página web que te dejo en la descripción. También en el comentario fijado. Y además puedes hablarles a ellos al Instagram y al WhatsApp. Que te dejo en pantalla para preguntarle cosas como el envío. Si el envío llega a tu país, al mío, que es España. Llega en dos semanas aproximadamente. De 2 a 5. Y es totalmente gratuito. Luego también les puedes preguntar el tema del pago. El pago se hace por Paypal o se hace por Western Union. Pero no se hace en la página. Sino que tienes que hablarles al Instagram o al WhatsApp. Y ellos te dirán cómo hacerlo. Desde luego chicos, yo creo que es una oportunidad buena para conseguir una camiseta que no todo el mundo tiene. En un color que no creo que tengas en tu colección. Y ya dejo esto que me canso. Por lo tanto, yo creo que está genial comprarla. Y creo que sale bastante, bastante bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar un like. Que os podéis suscribir por aquí al canal. Aquí os voy a dejar la review a la camiseta del Barça. Que me la enviaron hace poco y es brutal. También te recomiendo que me sigas en Instagram donde hago cositas exclusivas. Activa la campanita. Gracias a ti. Porque todo esto es gracias a ti. Te quiero un montón. Dentro de poco haré sorteos. Y mañana te veré en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.